¿Qué es esto? No, bro, apágate No, para vídeo No, bro, para vídeo No, bro, para vídeo Sí, yo creo que sí Con las vistas amplias Bueno, vamos a tirarle Ahí va Voy muy inestable, ¿eh? No sé por qué, tío Se me van los neumáticos, tío Que se me van los neumáticos ¡Guau! ¡Vale! ¡Vale! Pasa algo ¿no? ¡Wah! ¡Entrada más maja! ¡Wah! ¡Entrada más maja! ¡Wah! 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 ¡Hostia puta, TIO! ¿Qué? ¡Que hostia puta esta bajada! que buena y no, no es corta y el paisaje está cojonudo y no, no es corta 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 y yo me he notado yo he salido para todas las cosas y esta es la escena que sube ahora creo que es la que sube por detrás de la casa esta es la escena ¿Cuál? ¿Esta? GoPro para vídeo ¿Con tu tipus? ¿Cuál? 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 si, ah que guapo 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 no, espera vale, estoy listo si, ah que guapo 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 ah que guapo el móvil no lo llevamos aquí no, no, el móvil me lo he quitado ah que guapo ah que guapo si, ah que guapo si, ah que guapo si, ah que guapo Eso te lleva adelante. Se me ha cruzado. Lleva muy rápido el rebote, tío. Mira el mío como lo llevo. El mío lo llevo súper... Dale ahí, dale a la tortuga. ¿Cuánto le ves? Vale, dale ahí. A ver, déjame. Te pruebo yo. Va muy rápida, tío. Va muy rápida. Si falta una mira... Puede bajar un poco. Vamos, yo para mi gusto, eh. Que... Puedo cada uno... A ver ahí. Sigue volviendo un poco rápido. Pues ya más. Pero... Vamos a ver. A ver aquí. Ahora sí. Mira, ves como ahora ya me salta. Ahí ya puedes jugar para arriba y para abajo un poco. Está a tope. ¿Está a tope de lento? Sí. Está a tope. Si quieres... Un punto... Lo mismo que el hidráulico se lo tienes que cambiar o algo ya. Si lo llevas... Pero no pasa nada. De todas maneras si... Yo no estoy. No estoy seguro. Guau, porque aquí... Me iba a tirar por aquí por la derecha. Y he frenado al final y... Ya te he oído y me he parado aquí. Por aquí sí que bajan, eh. Mira si se ven las marcas. Bueno, aparte es que llevo las gafas sucias, tío. ¡Me cago en la puta este paso! ¡Vamos, vamos, la rama, tío! ¡Vamos, vamos, la rama! ¡Vamos! 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 ¡Vamos la puta! ¡La puta rama! ¡Eh! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el covor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La traicionera le vamos a llamar a esta! ¡Qué senda más cabrona! ¿Estás bien o no? ¡Traicionera de cojones! ¡Sí! Las ramas que había en medio y luego tenía cosas chulas también GoPro para vídeo